¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bienvenidos a otro capítulo de Vlogmas, aunque no sé dónde va a ir este vídeo. Hoy es día 2, ya se ha publicado el segundo capítulo del Christmas Hack. Son ahora las 9 y media, llevo sentada en el escritorio desde las 8 ya. Acabo de hacer una mini pausita para recalentarme el café porque hoy hace muchísimo frío. O sea, me he despertado y le he preguntado el tiempo a Alexia y creo que me ha dicho que estábamos como a 3 o 4 grados. Y ha sido como un... ¡No quiero salir de la cama! Pero me he levantado, llevo ropa de workout debajo del jerseñito calientito porque al mediodía, antes de comer, quiero hacer workout, me quiero dar una ducha. Y hoy voy a estar todo el día aquí trabajando. De hecho, no os iba a grabar porque tengo un día de reuniones, de, bueno, pues eso, organizar el final de año en cuanto al trabajo, ya preparar cosas para enero del contenido y tal. Entonces tengo un día aquí de trabajo, trabajo, trabajo y voy a estar todo el día trabajando. Y nada, ayer estuve en casa de mis papis. Al final no pude ver a María porque se nos hizo muy tarde, pero, bueno, fue un día muy divertido con mi madre. Tengo un montón de vídeo por editar. Anoche estuve editando desde, no sé, estuve como 4 horas editando vídeos. Pero, bueno, me faltan algunos por grabar. Muchas gracias a todos los que me estáis dejando sugerencias abajo en los comentarios para vídeos que queréis ver en el Christmas Hack porque hay un par que me han gustado y quizás los incluyo. Y nada, hoy es el día de estar aquí en casa. Hoy es miércoles, día 2. Tengo dos reuniones del trabajo. Una la tengo ahora, a las 10. Y luego también tengo reunión de vecinos esta tarde y me tiene que llegar un paquete y tengo que organizar el trabajo. Estoy con el bullo. Voy a prepararme la reunión porque tengo que presentar mis ideas y mi plan. Para este mes, pues que necesitaba el café calentito. He puesto un poco de decoración navideña. Bueno, estas luces ya las habíais visto, pero he puesto aquí el Merry Christmas este. Que justo encaja porque puedo usar los ganchitos del pegboard. Que a ver si monto esto para hacer la mesa. Esta madera es muy pequeña. Voy a aprovechar las escuadras, pero quiero comprar un tablero que sea como el ancho del pegboard. Y entonces que se quede así rollo para abajo, entonces para arriba cuando quiera coser y pueda poner la máquina de coser. Que ahora está ahí. Y esto pues en algún momento lo tendremos que poner porque va en el sitio de ese estante. Ya veremos. Eso es un proyecto que tengo pendiente con mi papi, pero mi papi sigue malo. Ayer lo llamé y no está muy fino. Y nada, bueno, voy a seguir con mi lista de cosas todo de hoy. Acabo de poner una lavadora porque tenía el cubo muy, muy lleno. Pues nada chicos, buenos días. Segundo día del Christmas hack. Hoy por cierto, en el calendario de adviento que os abro cada mañana de stories, me ha salido que tengo que coser un calcetín. Así que ya luego en la tarde cuando esté, haya terminado de trabajar y demás, lo que haré será, pues intentar hacer un calcetín de Navidad. Le haré con fieltro a ver qué tal. Ya os grabaré luego, ¿vale? Os voy a poner por aquí para hacer una cámara rápida mientras hago la reunión y tal. ¿Vale? Vamos a trabajar. 30.000 tareas, una reunión y muchas notas después. Ahora otra vez. Hoy, uno, estoy helada. Mira qué guapo está aquí, mi torra. Dos, se me está acabando el café. Y mira que era mi super tazón enorme. He acabado ya todas las tareas de organización, así que ahora ya me puedo poner a diseñar. ¿Quién me habla? Ahora llega la parte divertida, ahora es cuando me pongo música y me pongo a diseñar, 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 diseñar. Y estaré así hasta el mediodía que ya vaya a hacer workout. Entonces, me he creado una playlist. Porque ahora estoy... Hace mucho tiempo que no uso Spotify. Desde que me quité el Premium no lo he vuelto a usar. Y como pago el Prime de Amazon y tengo Amazon Music, sí que es verdad que es menos práctico. La app es más cutre y tal. Pero tienen igualmente un montón de música. Entonces, me he hecho una playlist de Christmas. Y me voy a poner mis villancicos. Llevo ya tres o cuatro días en plan, en bucle, escuchando villancicos. Por cierto, por cierto, por cierto. Ayer estaba editando, bueno, revisando el vídeo del pisito de que os he subido el capítulo de la mudanza. Y en ese vídeo os explico que el día 12, que era el día que me mudé, me di un tortazo. Con una puerta, en plan, con el canto filéico de una puerta de estas de roble, de las de casa. ¿Vale? Aquí. Porque estaba cogiendo no sé qué. Entonces, estoy editando y así, sin darme cuenta, hago así. Y aún noto la raya. Es muy fuerte. O sea, está aquí. Esto es aquí. Me di con el canto así. ¡Cla! Y si pasa el dedo, noto él. Pues nada, chicos. Voy a seguir trabajando y ya luego hablamos. Estaba escuchando el nuevo CD de BTS. Vale. Es la una ya. Acabo de terminar todo el trabajo. Así que ya estoy por hoy. Pero me iba a hacer ahora workout. Tengo bastante hambre. Pero antes de eso, voy a coger el iPad y voy a hacer la miniatura del... ¿Qué es el día? El día... El día 4 del Christmas Hack. Que es una actualización del pisito. Así que voy a coger... Aquí hago las miniaturas con el Procreate. Porque me gusta hacer los dibujitos y demás. Entonces, mira. Vamos a ver. Os voy a enseñar un poco lo que hago. Esta es la miniatura que tengo del vídeo anterior. Y veis como esto se organiza por capas. ¿Vale? Esta la borro, que son las de las líneas. Esta también la borro. Aquí ponemos una capa nueva. Y importamos un archivo de la miniatura que he hecho previamente con las cuatro capturas de pantalla. ¿Vale? Entonces, lo único que tenemos que cambiar es la letra. Que es lo que borro ahora. Y hacemos una capa nueva. La ponemos aquí encima. Y luego ponemos otra capa nueva. Y la ponemos aquí debajo. Voy a hacer primero las líneas que hago así random. De los dibujitos que simplemente hago así. Mi cafetera, mi cafetera. Y más hago algunas rayas. Haremos un corazoncito porque es mi querida cafetera. Aquí podemos hacer las rayas. Ya tenemos los muebles. Este vídeo es el de el fin de semana de la mudanza. O sea que... ¿Ves? Estos son los mudanceros que les llamo yo. Vaya tute, vaya tute, vaya tute nos pegamos. Mira, mira toda la mierda que he quedado en el pisito aún por traer. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es que acabamos hartísimos de la mudanza, de verdad. Vale. ¿Ves? Pues le hago las cuatro rayitas. ¿Vale? Lo siguiente es que nos vamos a esta capa de aquí, que es donde pongo el texto. La mudanza. Y lo centraremos aquí en medio. Voy a volar porque aquí había una manchita. Entonces duplico la capa. La pinto de un color oscuro y simplemente la muevo para hacer la sombra. Y creo que le vamos a hacer algún dibujito. Espera, vamos a hacerle... ¡La mudanza! Yay. Y ahora ya la tenemos hecha. Compartir. Y la mandamos a mis archivos. Y esto es el CH4. Ok. Guardar. No es muy noideño. Y si le cambio el color a esto... Bueno, creo que lo dejo así. ¡Uy! Vale, pues con esto ya tengo la miniatura hecha. Entonces lo único que hago ahora es subirla al vídeo porque ya tengo todo el vídeo programado y todo. Solo me faltaba hacer la miniatura que ayer me dio un poco de palo a hacerla por la noche. Y nada más. Y ahora me voy a hacer workout a comer que voy a hacer sopita. ¿Por qué hace tanto frío que... Y ya luego... Voy a seguir editando porque tengo vídeos largos por editar como el de las manualidades y estas cositas. Ay, 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 ay. Vamos a ver qué hacen los chuchos y no los he visto en toda mi mañana. Están todos ahí cómodos y estupendos en el... Me acabo de acordar que tengo que tender la lavadora. Vamos a tender la lavadora. Hello. ¿Están ustedes bien aquí? Alexa, ¿enciende las luces de Navidad? Bueno, están todos un poco oscuras porque no he abierto el todo la persiana al comedor. Vale, me estoy muriendo de hambre así que voy a comer primero porque tengo mucha, mucha hambre. Voy a hacer... Sopita. Caldito, sopita. Y mientras se hace la sopa, voy a barrer un poco el comedor y a recoger un poco porque está todo un poco desastre por allí. Bueno, es la hora y media ya. Tengo aquí mi súper... Un ruido raro. Mi súper bol de sopa que más parece pasta. Le he puesto un huevo y quesito. Está mordor ahora mismo, así que... Y nada, voy a comer barrido. He despejado un poco, he ordenado cuatro cosas. Mientras hacía la sopa, así he aprovechado un poco el tiempo. Y ahora voy a comer y me bajaré a los chuchis a dar un paseo. Pero primero comer y seguramente cinco minutillos de mimis perrunos en el sofá. Es mi plátano. Es mi plátano. Ella viene aquí. ¿Qué está mirando mi plátano? No. El panorama. Es la única que está un poco activa ahora mismo. Que quiere jugar. Como vamos... Mira. Mira. El nomito. Como voy a salir de aquí un ratito. Voy a hacer un rato de descanso. Estoy contemplando hacer una siesta. Porque me ha entrado un sueño ahora mismo. Porque hoy es que... Me he despertado súper pronto. Y creo que me voy a poner un capítulo de algo. Si no me duermo. A ver qué hay en Netflix. Vela. Vela, estás muy pesada hoy. ¿Qué pasa hoy? Oh, han puesto My Hero Academia. Here I come. Han puesto la primera season. Ala, pues ya está. Hasta luego. Hola otra vez. Sonaba las ocho y diez. Me acabo de dar una ducha. Me he sacado un poco el pelo para no coger frío ahora cuando bajemos a hacer un pis. Me he calentado la info que no me he podido beber antes. Porque no sé si os he dicho que tenía reunión de vecinos a las cinco y media. Bueno, he subido a casa a las siete. ¡Guau! La de cosas que se tienen que arreglar. Bueno, hay muchos ahora en tramas en los que no me voy a meter. Deja de chuparlo todo. Pesada. Pero como os he estado ahí un montón de rato hablando. Y he acabado con un dolor de cabeza horrible y con frío porque estábamos ahí abajo en la portería y hacía mucho frío. Así que he subido a casa, me he metido en la ducha calientita entera y... Al final hoy no he hecho workout, pero he dicho, mira, me da igual, me voy a duchar ahora. Ya, si eso, pues haremos workout mañana. Y ahora justo he ido a coger algo porque tenía un poco de hambre, pero no sé si voy a cenar porque tampoco tengo mucha, mucha hambre. Es una de estas cosas de crispies que hicimos ayer con mi mami que están tremendas. O sea, es la cosa más chorra del mundo, es chocolate con crispies, pero está tremendo. Pero tenía una nevera. Y me voy a poner a coser. Que es el reto del Adven Hack de hoy. He cortado dos cachitos de fieltro de color rojo en forma de calcetín. Que nunca me quedan bien los calcetines. Pero bueno, los bordes no me han quedado muy finitos, no me importa porque... Ahora lo que haré es con este hilo blanco así un poco más grueso. Voy a hacer el borde. Quizás les hago así en blanco. Le haré rollo para colgar en el árbol. A lo mejor le hago estrellitas o algo. Yo qué sé, me voy a poner algo en Netflix. Y me voy a poner aquí a coser. ¿Qué era la pedido de la aguja? No, la aguja está aquí. O sea, no he servido para nada el resto. O sea, me duele mucho la cabeza. Pues nada, lo único que voy a hacer va a ser esto. Aguja e hilo. Y ya está. Voy a ver qué cara... Esta es la mejor cara. Sí que esta será la de atrás. Lo voy a hacer para colgar en el árbol así que tendrá una cara vista que será esta, que es la que está un poco más decente. Porque lo he pintado con un rotulador que me he manchado todas las manos porque no era para tela. Pues nada, me voy a poner a coser y me voy a poner eso. Hago en la tele. Muy buenos días, feliz jueves. Hoy es día 3 de diciembre. Ya se ha publicado el vídeo donde decoro el pisito con Albert. Risas, porque la mitad del vídeo Albert es el Grinch. Pero bueno, acabo de abrir... Bueno, son las 8 y media. Acabo de abrir el calendario de Adviento. Aquí nos ha tocado un Kinderhack. Hay un Kinderhack, anda que yo también. Colaboración máxima sería eso ya. Un Kinder bueno. Y aquí me toca empezar a preparar los objetivos y el mood board de 2021. ¿Qué opinamos, señores? ¿Qué opinamos? Nos parece bien el reto de hoy, ¿no? Ayer hice un calcetín que estaba grabando cuando estaba cosiéndolo y se me acabó la batería. Así que voy a enseñaros cómo ha quedado el calcetín que ya lo he colgado en el árbol. Tenemos aquí una topín un poco así gángster con su sudadera porque hoy hace mucho frío. Nos hemos levantado y decía que estábamos a 2 grados. ¡Es de mi calcetín! Y voy a cambiar esta batería porque también se está acabando. ¡Vanilla! ¡Vanilla, vanilla! ¡Vanilla! 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 ¡Vanilla!